Bueno, estos ya son momentos de la etapa 7 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Ya alcanzaron a los jugados a Alejandro Osorio el Pony y a Jonathan Caicedo, que traían una pequeña diferencia de 30 segundos, pero fueron alcanzados. Ahora estamos allá a 16 kilómetros del sitio de meta. Ahora nos aprestamos al ascenso a la próxima dificultad de la etapa, al alto del Tabor. Vamos hacia Río Sucio. En el departamento de Antioquia, ahí vemos al líder Rodrigo Contreras. Y a su compañero Rafael Pineda, que viene imponiendo aquí el paso. Le quedan dos gregarios al líder Rodrigo Contreras. Y ahí metidito Diego Camargo y Wilson Peña. Las imágenes del canal RCN que nos trae las emociones de esta Vuelta a Colombia edición 2024. Y ahí metidito Diego Camargo y Wilson Peña. Ahí vemos al grueso lote. Aquí viene aquí. Ya comenzamos el ascenso. Se viene un hombre del Team Medellín. Vamos a ver hasta dónde le alcanza la mecha y si el lote le da la argona. El dorsal número 7. Walter Vargas del Team Medellín que se ha venido. Ahí vemos a Walter Vargas del Team Medellín punteando esta séptima etapa de la Vuelta a la Vuelta a Colombia en bicicleta atrás. El grueso lote encabezado por los hombres del NU Colombia y el ciclista Rafael Pineda que pone el paso para su líder Rodrigo Contreras. Gracias. 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 Alexander Hill. Sufre inconvenientes en su máquina. Cuando ya la carrera está lanzada sufre este inconveniente el antioqueño Alexander Hill. Gracias. 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 Se nos congela la imagen.